Lectura espiritual para el domingo de la décima sexta semana del Tiempo Ordinario Comienza la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir a los magnesios. Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Magnesia del Meandro, a la bendecida en la gracia de Dios Padre por Jesucristo nuestro Salvador. Mi saludo en Él y mis votos por su más grande alegría en Dios Padre y en Jesucristo. Después de enterarme del orden perfecto de vuestra caridad según Dios, me he determinado con regocijo mío a tener en la fe en Jesucristo esta conversación con vosotros. Habiéndose dignado el Señor honrarme con un nombre en extremo glorioso, voy entonando en estas cadenas que llevo por doquier un himno de alabanza a las iglesias, a las que deseo la unión con la carne y el Espíritu de Jesucristo, que es nuestra vida para siempre, una unión en la fe y en la caridad a la que nada puede preferirse, y la unión con Jesús y con el Padre. En Él resistimos y logramos escapar de toda malignidad del Príncipe de este mundo, y así alcanzaremos a Dios. Tuve la suerte de veros a todos vosotros, en la persona de Damas vuestro Obispo digno de Dios, y en la persona de vuestros dignos presbíteros Vaso y Apolonio, así como del diácono Soción, consiervo mío, de cuya compañía ojalá me fuera dado gozar, pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios, y al colegio de ancianos como a la ley de Jesucristo. Es necesario que no tengáis en menos la poca edad de vuestro obispo, sino que, mirando en él el poder de Dios Padre, le tributéis toda reverencia. Así es sabido que vuestros santos ancianos no menosprecian su juvenil condición que salta a la vista, sino que, como prudentes en Dios, le son obedientes, o por mejor decir, no a Él, sino al Padre de Jesucristo, que es el Obispo o Supervisor de todos. Así pues, para honor de aquel que nos ha amado, es conveniente obedecer sin ningún género de fingimiento, porque no es a este o a aquel obispo que vemos a quien se trataría de engañar, sino que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible, es decir, en este caso, ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien, aún lo escondido, está patente. Es, pues, necesario, no sólo llamarse cristiano, sino serlo en realidad, pues hay algunos que reconocen ciertamente al obispo su título de vigilante o supervisor, pero luego lo hacen todo a sus espaldas. Los tales no me parece a mí que tengan buena conciencia, pues no están firmemente reunidos con la grey conforme al mandamiento. Ahora bien, las cosas están tocando a su término, y se nos proponen juntamente estas dos cosas, la muerte y la vida, y cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios y otra del mundo, que llevan cada una grabado su propio cuño. Los incrédulos, el de este mundo, y los que han permanecido fieles por la caridad, el cuño de Dios Padre grabado por Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a morir por él, para imitar su pasión, tampoco tendremos su vida en nosotros.